Ok, y vamos a dar inicio a nuestro tradicional concurso de cosplay. Antes que nada, quisiera presentarles a nuestro patrocinador de la Goma Eva, que se entregará como premio para el primero y segundo lugar. ¡Un fuerte aplauso! Ahora sí, Emanuel, platíquenos un poquito sobre usted, sus redes sociales, cómo lo pueden encontrar. Bueno, buenas tardes chicos, mi nombre es Emanuel Flores, me pueden encontrar a Emanuel Flores Reina en Facebook, igual la tienda Yuki's me está haciendo mención en este evento. Como trabajo con Goma Eva, para que lo puedan ver, son pliegos algo grandes, de diferentes densidades, de diferentes grosores. Con mucho gusto se puede hacer la cotización sin compromiso, sobre pedido y cualquier duda, estamos aquí en la orden, ya sea en la tienda o mi página personal. Gracias. Muchísimas gracias. Nuestra querida Maruchan, ¿cómo te sientes el día de hoy? Ah, pues estoy muy feliz y emocionada por estar aquí tratando de calificar a los concursantes, que se ve que se esforzaron mucho. Así es, pues muchísimas felicidades Maruchan, estás guapísima. ¿De qué personaje vienes? Vengo de La Madre Araña, de Kimetsu no Yaiba. La Madre Araña, súper, súper, súper hermosa su personaje, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y continuamos con la bellísima Aiko Sagi. Aiko, ve, ven acá por favor. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Muy contenta de poder estar compartiendo otro aniversario de Yukis. ¿De qué personaje vienes? De Shinobu Kousho, el pilar del insecto. Hermosísima Shinobu, muchísimas gracias Aiko. Gracias. Ok, él es Zahid Díaz y viene el personaje Nick Valentine. ¿Listos Zahid? Estamos listos. ¡Comenzamos! En la Commonwealth, la vida es difícil. Y más si eres diferente. Pero te tienes que ganar la vida para sobrevivir. Explorando lugares peligrosos. Y en otras tienes que luchar contra feroces bestias. A veces, hurgando, puedes encontrar tesoros. Pero al final del día, siempre obtienes una recompensa. ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso. ¡Muchísimas gracias Zahid! Muchísima suerte. Mi nombre es Shoto Todoroki Estudio en la Academia de la UA Con mi sueño de ser un héroe En mi infancia viví una etapa muy dura Debido a las torturas que me ha ocasionado mi padre Enbor Y a la separación de mi madre Que es la que me ha dado todo el apoyo Y que me ha inspirado a ser un héroe Ahora en la UA, acompañado de mis compañeros Deku, Bakugo y los demás He seguido mi sueño de ser un gran héroe Pero tengo un sentimiento muy vago Después de que mi hermano Toya murió No tengo idea en dónde anda Pero extraño a mi hermano No tengo miedo 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 Muchísimas suerte Yuray Muchísimas suerte Yuray No tengo miedo 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 Porque creo yo Porque creo yo que muchos no van a pasarla muy bien En serio Todos los que han estado aquí No van a poder pisar otra vez la tierra Porque una de las cosas se las digo Muchos lo han intentado Pero yo seguiré siendo el rey Es el poder que ganaste gracias a tu propio esfuerzo Ok, hagamos esto una última vez. Mi nombre es Izuku Midoriya. Fui heredero del poder del One for All. A mí me bendijeron. Con el One for All. Y desde hace cinco temporadas, soy el único y sorprendente Spider-Beku. Seguro ya se saben lo demás. Entré a la Academia de Heroes U.A. Me preparé... Luché contra villanos. Me enamoré. Una vez, viví otra. Y otra vez. Y luego hice esto. Pero de eso no habla nada. Verán, tengo un manga, un anime, un excelente soundtrack en mis opening y un shitpost más o menos. Pero me he visto peor. Y sin importar cuál sea mi origen... ¡Eres peor que estos perdedores! ¡No tienes un don! Sin un don, yo siempre encuentro la manera de ponerme de pie. Mientras más se entrene al portador, más control tendrá sobre el poder. Con la ayuda de los grandes héroes que me motivaron en mi camino, ayudé a mis compañeros a superar sus problemas. Y es que, lo único que puede detener a esta ciudad de su completo caos, soy yo. Solo hay un Spider-Doku. Y lo están viendo. ¡Ve más allá! ¡Luz Ultra! ¡Ve más allá! ¡Ve más allá! No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Díselo al Covenant! Pero si algo te puedo recomendar es que definitivamente no te quejes mientras comes un bollo podrido. Código de activación. Estúpido autor. Estúpida novela. El sistema se activa automáticamente. ¿Quién es? Rol enlazado. Maestra del Lovinge. Shen King-Kyu. Arma, espada silla. Puntos B iniciales. 100. ¡Oh! Shen King-Kyu. ¡Espera! ¿Shen King-Kyu? Usted ha tocado el comando de ejecución del sistema y ha sido vinculada a la cuenta Shen King-Kyu. A medida que la trama avanza, diferentes puntos estarán disponibles. Por favor asegúrese de que ninguno de estos puntos caiga por debajo de cero. De lo contrario, el sistema dará castigo automáticamente. No puede ser. Shen King-Kyu. Habiendo tantos personajes con los que podías enlazarme, ¿tenía que ser el villano Escoria? ¿El del peor final? Maldita sea. Voy a tener que aferrarme a las faltas del protagonista si quiero sobrevivir. Sí, eso es lo que haré. Seré su amigo, le cumpliré todo lo que él quiera. Y así no va a matarme. Sí, definitivamente. Advertencia. Su plan de hace un momento era increíblemente peligroso y calificado como un acto de violación. Por favor, no lo intente. O el sistema dará castigo automáticamente. ¿De qué diablos estás hablando? En este momento, se encuentra en la etapa inicial y la función OZ está bloqueada. Deberá completar las misiones de inicio para desbloquearla. Antes de eso, salirse del personaje de Shen King-Kyu original resultará en una pérdida de puntos B. En pocas palabras, hasta que la opción esa se desbloquee. ¿Mis acciones no deben diferir de las de Shen King-Kyu original? Correcto. ¿Qué pasará si no te abocaste? Seré deportado automáticamente al mundo original. ¿Al mundo original? Pero en mi mundo original estoy... ¡Muerto! ¿Te refieres a que moriré? Correcto. No puede ser posible. ¿Dónde está Lu o Bing en estos momentos? Después de atarlo y golpearlo, lo has encerrado en la leñera. ¿Qué? Estoy muerto. Y así es como empieza la travesía de Shen King-Kyu por convertir una novela de sementales en una novela BL donde ocupará el lugar de las 3.000 esposas el solo. Disfrutelo. ¿Espera qué? Moriré. Definitivamente. ¡Sí! Definitivamente. Ok. Hemos terminado con los participantes del concurso de cosplay. Vamos a esperar a que las jueces deliberen a los ganadores. ¡Suscríbete!